El segundo bloque nos visita Alfonso Coria, el papá de la muchacha, el puntero del campeonato social y deportivo Melo, que corrige más usted Hugo que está con todas las estadísticas. De punta a punta, agarró la punta, fecha 21, la compartió en algún momento con el estudiante y después se volvió a escapar. Pero nunca fue segundo. Nunca fue segundo. Y tampoco va a ser segundo. Únicamente en la primera fecha, creo que no sé qué, por diferencia de gol, pero siempre estuvo al tope. ¿Y estamos buscando ahí en el reglamento, no dice? ¿Eso del partido? Sí. Es partido entre sí. ¿Qué estabas mirando recién? No, no, es partido entre sí. Estaban mirando eso de qué cancha se designaba, en el caso de Esportivo Norte, el reglamento del provincial estaba mirando. Ah, está, está, está. No, era otra cosa. Bueno, los saludamos a Alfonso y gracias por... Bienvenido, amigo Alfonso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Poncho? Vamos a hablar de Melo y de fútbol, con Poncho y Poncho. Sí, por supuesto. Supuestamente podemos hablar de varias cositas. Así que muchachos, yo se los largo, ustedes pueden preguntar. Primero, ciertos gustos que nos damos, porque Alfonso no es tanto de ir a los programas. O sí, si te invitan, vas. No, no, y justo hoy se dio un caso muy raro, que no entrenemos un martes. Sí, por eso. Vamos a ser sinceros, como el domingo es estudiante, un entrenamiento menos. No, pero es... No, no, no hicimos entrenamiento menos, Maestro. Lo escuchaba un rato a ustedes ahí, que se puede llegar a jugar en Melo mañana y me complica la semana. Poncho, bueno, vamos a comenzar con, bueno, el desarrollo del campeonato. Por ejemplo, a vos, ¿te gusta el campeonato? No, no, lo dije siempre, me parece... No te gusta. Bueno. Yo no creo que... Sí, le quiero hacer una pregunta. Cuando la dirigencia de Melo, digamos, te consultó, cuál era la moción que te gustaba a vos, fue una cosa... No, yo ese lunes, ese martes que salió, sinceramente estaba convencido de que se iba... Que al otro martes le iban a cambiar, pues salió ahí medio sobre la marcha y... A mí me encantaría, y te lo dije alguna vez a vos, una nota estudiante, charlar con el que lo hizo, porque obviamente algo bueno le ha encontrado que yo no se lo pude... Encontrar. No se lo pude buscar y... Bueno, bueno. Como no hay dueño de verdad, algo bueno de haber tenido para... Somos dos, Alfonso, yo tampoco le encontré nada. Yo no lo encuentro. Todo. Más todavía me sorprendió mucho que lo presente San Martín, en un plantel. Yo imagino y quiero ver que, no sé, San Martín seguramente estaba jugando en Provincial y habrá pensado en un campeonato largo, por si arrancamos perdiendo un par de fechas y... Pero ya es dejar de... Vos sabés, pensar a futuro, de mirar un poquito más largo. Cuando hablás de San Martín, lo tenés como un plantel muy valioso. San Martín, yo jugamos en su 20, cuando jugamos en su 20, lo veía a un mercado que dos años lo tuve como figura en Sporting, jugando en la final y digo, tráemelo para acá para alargar el plantel. Sí, sí, San Martín tiene un plantel con chicos que ya no son tan chicos, porque tienen 22, 23 años, que tiene un plantel de más de 20 jugadores con más de 50 partidos en primera. Vos, la excusa que encontréis, creo que lo contábamos acá, cuando hablamos, no me acuerdo el apellido del hombre que armó el feature, digamos, el campeonato. Lo presenta el presidente San Martín, el Crocinelli. Es, el Crocinelli. Bueno, él me dijo, no, porque lo que pasa es que en un torneo nos tocó Serrano y en otro nos tocó Estudiantes y los dos nos sacaron, entonces acá como que se empareja. Y volviendo a lo que le preguntaba Hugo a Ponchi. Sí, sí, se empareja. Se empareja, pero para abajo. Se empareja para abajo, ya que no haya la diferencia de goles. Lamentablemente para abajo empareja. Sí, sí, si juegas 10 y 10 minutos, se empareja más y va a ganar penales. Y lamentablemente lo que le pasó a Ponchi le pasó a todos los técnicos, yo creo que ningún dirigente consultó con los técnicos. Si no, hoy no teníamos este campeonato mamarracho. Bueno, Alejandro, yo, nosotros que tenemos la suerte de recorrer domingo a domingo, fue la pregunta de siempre, obligada, no solo a los técnicos, sino a los referentes de los equipos, a distintos jugadores, todos coinciden. Entonces encontré una, creo que un solo técnico, no recuerdo quién es, ya te voy a decir, a ver, lo voy a pensar, a ver quién es que me dijo. Pero todo, desde lo económico para los clubes, de todos lados. Antieconómico, además. ¿Cómo hicieron los técnicos, en este caso a Ponchi, para motivar a los chicos? A los jugadores. A los jugadores. Y nosotros, si tuviese que motivar a un alumno que era rendequímica, sería complicado. Los chicos están haciendo lo que más les gusta, jugar al fútbol. Bellicarlo, apuntarlo un poquito por ese lado y después, salvo alguno que se gana un mango y bien merecido lo tiene, que juega el fútbol acá es porque le encanta, porque deja cosas de lado por jugar, así que, más allá de ese lado y el hecho de querer ganar cada domingo sin pensar mucho más lejos, creo que no es una tarea difícil, te repito, como si tuviésemos que hacer alguna otra cosa. Claro, o sea, que vos decís que al jugador en el fondo no le interesa tanto el formato. Hay que pescarlo, le tenés que recordar todo el tiempo de lo lindo que es jugar al fútbol. Claro, lógico. El que juega acá es porque le encanta, no hay demasiadas cosas. Si va a alguna cancha que el vestuario no es muy lindo, que jugás la mayoría del año con 150 personas, que la mitad son amigos o familiares, y que es jugar porque te encanta, entonces hay que disfrutarlo y encararlo de esa manera. Ponchi, dos en una, digamos, esperabas que Melo fuera tan, digamos, desde el principio a fin puntero, y la otra, si ahora, digamos, los manos a manos, es otra historia. Sí, sí, que es otra historia, ni hablar, que se van a divirtuar los partidos por el hecho de que no valga la diferencia del gol también, vas a hacer, la verdad que difícil hasta plantearlo, hacer un gol, tener un equipo que si quiere te deja cinco delanteros allá arriba, que ya no sabes si soltar el gol, se desvirtúa todo, porque no importan los goles. Después, ¿qué esperaba? Yo soy muy, no miro jamás más allá del domingo, miro dos fechas, sé quién sigue en la otra porque vas de visitante. No miro más allá de eso, pienso ganar el domingo, no sé si está bien o está mal y la forma que tengo. Dijiste una cosa importante recién, inclusive yo creo que Elvio me lo dijo en un momento, el sistema ese de que no haya diferencia de goles en los manos a manos, hasta te cambia hasta te cambia el planteo de los partidos. Especialmente la revancha. Dentro del partido, no, dentro del partido te cambia. Sí, claro, totalmente. Vas perdiendo un a cero, faltan 20 minutos, vos lo seguís jugando, ahora vas perdiendo un a cero, depende qué pensás vos, cómo llegar al gol, hay un tipo que te puede dejar cinco allá arriba, que se juega, o me mete tres de contra, tal, me da lo mismo, o por ahí con un centro, un revoleo, lo empato. Se va a divirtar mucho, le va a pasar a ustedes mirando. Estamos en un campeonato que acá central puede dejar, si es el último, no, puede dejar afuera estudiante o al social melo, en una estrategia por ahí bien estudiada y en un planteo por ahí hasta mezquino, y además muchachos con una diferencia de punto abismal. Claro, sí. Lo que creo que puede pasar es, vos me decís que tendrían que jugar un solo partido, partido, de último le arreglan un solo partido, el que gana el primer partido ya pasa a ser mucha ventaja, el segundo partido, la verdad que van a ser partidos muy raros, yo creo que va a haber varios partidos con muchas goleadas. Ahora del primero, en el caso de Melo, 46 puntos al octavo, que central tiene 25, son 21 puntos diferentes. Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Una barbaridad. Ponchi, ¿qué perdiste con la ida de Alejo Mainero? Muchísimo gol, nos aportaba un montón de otros, con Cacho fuera de micrófono, lo hablaba eso, el hecho de que lindo ser volante y tener un tipo adelante que te marque pase para a todos lados, a todos lados, todo el tiempo, se complementaba, se había empezado a complementar cada vez mejor por ahí con Danilo también y bueno, pero gracias a Dios no lo contábamos en esto y está andando bien en Río Cuarto, que es lo que uno espera. Claro, claro. Ahora, el hermano, el que juega de volante central, también tiene un futuro aro, ese pibe, ¿no? Sí, yo me encanta, le falta un desarrollo físico todavía de ver si se puede mejorar un tema de velocidad, después entiende todo, es muy inteligente, con esos tipos que uno lo ve, estos tipos, esos chicos que uno lo ve, lo ve ganador, que aparece en momentos importantes, no sé, en su categoría creo que va goleador y juega de 5, pisando el área, no de penales de los goles, así que sí, es un gran futuro. Cuando jugó en primero no le pesó nunca. No, no le pesó nunca y bueno, nosotros, ayer por suerte terminamos de cerrar las U17, metimos las tres categorías más grandes ahí entre los cuatro, que ese sí era un objetivo, después no sabés si iba a quedar primero o segundo. Y a él le costó el debut en primera porque ya se lo había dicho, que tenía muchísimas ganas de ponerlo, pero lamentablemente Melo somos pocos y tenía que jugar en su U17 el día anterior y un fin de semana que la U17 no juega, él había estado con un principio de papel, así que se postergó y por suerte pudo jugar y jugó esas dos semanas que la U17 jugó distinto, si no le hubiese costado. Dijiste en Melo somos pocos y casi que se me ocurrió la respuesta para la pregunta que te voy a hacer, ¿a qué se debió la vuelta de Torrejón al fútbol? En eso. Necesidades. Justamente en eso. En que somos pocos, nosotros somos pocos defensores, necesitamos buscar a alguien que no salga plata, que haga dos años que no juegue, un montón de cosas, el club económicamente no estaba para traer un refuerzo, en un puesto donde teníamos que competir en dos categorías y donde los cuatro, no son cinco defensores porque Nacho pasó a ser, hoy ya lo juega con otras ganas, en algún momento renegado de jugar de seis, pero teníamos a Iván que puede jugar a Isale, a Pato, a Santi Vidal, Nacho y Benja, los cinco jugadores en el último año tuvieron problemas de rodilla, que nos abandonaron un par de meses y van cuatro semanas y luego otro un par de meses y si nos pasaba algo de eso no teníamos ningún recambio para afrontar encima con Superliga como, Superliga el nombre de la otra, con Superliga como nos va a tocar. ¿Te arrepentiste en algún momento de no haber jugado el provincial? No, nosotros nos pasó un par de cosas para jugar el provincial, primero que iba a arrancar el quince, nosotros empezábamos a entrenar el dos, si bien habíamos tenido un parate poco, sumábamos a Iván, Salé que venía sin competencia, nosotros después contamos con Burgo, Lobaysa que para esa fecha que arrancamos no estaban, teníamos a Pato Crespo que se iba de vacaciones, teníamos que entrenar al mediodía y jugar a la tarde porque luces todavía no había, no sabíamos que iba a ser este campeonato, esa es otra realidad, nosotros arrancamos, no teníamos un plantel para jugar dos juegos, arrancamos perdiendo tres partidos, cuatro y lo más probable es que el primer campeonato hubiésemos quedado afuera, hubo un montón de cosas por las que decidimos o en algún momento hasta decidí que si sabía que era este campeonato seguramente lo hubiésemos jugado, si esos chicos los hubiésemos tenido el tres, nosotros de entrada teníamos que arrancar con Eber y Manu como dos arqueros, Manu Cabrero que no dejaba de tener 15 años en enero todavía, después se terminó sumando otro arquero también, era una realidad complicada, fundamental y principal y importante era el hecho de la luz, teníamos que a los chicos hacerlo entrenar a la una todos los días porque después si jugaba a las 5 de la tarde nosotros contamos con las luces que ahora disponemos de luces LED que le están agregando ahora desde marzo, mitad de marzo, o aquí que es ahí mejor que yo, fines de marzo, ahí ya primero, segunda fecha del campeonato. ¿A cuánto está del ideal tuyo el equipo? Digo, de lo que vos crees que es la perfección según tu gusto, ¿verdad? ¿Está muy lejos el equipo de tu ideal o tiene que serlo laburando? No, es lejísimo, creo que todos los que estamos en esto de dirigir te vas, obviamente algún domingo mucho más conforme que otro, pero vos siempre en cada jugador ves que puede dar mucho más, no sé, yo confío y creo mucho en mis jugadores y sé que el techo de todo está muy lejos y hasta eso por ahí que ya es tan grande, uno cree que le pueden seguir agregando cosas y creciendo que no deja de ser nuestra tarea. ¿En algún momento notamos, y te pregunto, que físicamente el equipo no estaba bien? ¿Vos notaste eso también? ¿Trabajó en eso? ¿O fue típico de venir de jugar tres finales en algún momento del campeonato? No, creo que... Nos pasó que apuramos jugadores, el hecho de tener plantel corto, Iván volvió a jugar sin estar para... que en situaciones normales el proceso hubiese sido dos o tres semanas haciendo fútbol para después meterlo o para que vaya entrando media hora y cuando éramos 11, 12, vamos los bifes y a rogar que no tengamos lesiones, el plantel entrena espectacular, muy bien, pero bien de verdad y nos faltaba eso, el hecho de tener tres, cuatro jugadores más para no tener que apurar, para no inventar algún puesto como la verdad que hemos inventado alguna vez, en esas cosas es la que más paga el plantel corto, después para algunos jugadores está bueno porque tenés más continuidad de lo normal, algún partido malo se te banca un poquito más, así que tiene sus pro y sus contra. Alfonso, dos en una también, te voy a hacer como Hugo. Digo, ¿cómo me explicás la goleada contra el Deportivo y Cultural? Y además, si después Puertas Adentro sirvió para que el plantel hubiera un cierto movimiento o se hablaron de ese tipo de cosas. Y yo, mirá, en ese partido o de entrada, cuando vos llevas un técnico sabés más o menos qué vas a llevar, yo pienso en el arco de enfrente como loco, siempre pienso primero cómo puedo hacer un gol porque hay diferentes, muchos lo miran de mantener el cero y yo creo que un gol te pueden hacer de cualquier manera, entonces tenés que pensar como, yo pienso así, no es que tenga razón, de cómo poder convertir, o sea que ya sabés que el momento que me llegué, vamos a pensar en el otro lado primero y después nos vamos a ir acomodando. Ese partido fue muy raro en sí, en primer tiempo muy parejo, con pocas situaciones de los dos lados, arrancamos perdiendo 1 a 0, enseguida lo paso a Iván de 5, que Iván nos da... Porque el 1 a 0 fue un accidente casi. Sí, sí, pifiamos una pelota, termina siendo un gol. No, es el segundo. Ah, el segundo, perdón. El primero le pega el corcho, rechazamos mal y le pega muy bien. Pasa Iván de 2, que nos da una tranquilidad, da jerarquía jugando ahí, pasa a posición de volante central y creo que ahí tenemos 10 minutos buenísimos donde le ganamos en medio, generamos 2-3 y empatamos. Había dos opciones, volvía Iván de 2 o pensaba en ganarlo. Pensamos en ganarlo y hasta el 3 a 1, que si van a olvidar, creo que 25-27 minutos, pregunté cuánto iban y estaba convencido de que le íbamos a dar vuelta. Bueno, nosotros vemos el resumen, disculpame que te corte, pero nosotros vemos el resumen después del partido. Con Sánchez casi... Y pelota en el par, y errando, pifiando pelotas abajo el arco. Nosotros íbamos 3 a 1 y es raro que pregunte el tiempo o algo, lo voy medianamente llevando a la cabeza, no me gusta mirar y pregunté cuánto iba pensando si hacemos el gol ahora se lo damos vuelta, ni siquiera que se lo íbamos a empatar. Y después, obviamente, en un momento vamos con 3 delanteros, 2 enganches y 2 allá. A eso, a perderlo 4 a 1 o 5 a 1 o empatarlo. Pasás los dos días sin dormir, pasás la bronca, pasás todo eso, y al tercer día me sentía recontraorgulloso de los chicos, porque yo en esa situación de partido, a lo mejor en el 3 a 1, estando adentro, bajo un cambio y cosa, y los chicos estuvieron convencidos y los fueron a buscar todo el tiempo y eso no deja de ser el ADN de nuestro equipo. Ponchi, vos no sos de Melo, pero estás en este momento trabajando en Melo, cuánto pesa la historia de esos equipos que dicen que Serrano a Melo le gana con la camiseta, cuánto pesa en los chicos, en el plantel, digamos. ¿Está eso o no? Yo he ido a ver siempre... ¿Creo que has trabajado también o has jugado para el Deportivo vos? No, no. En algún momento, Daniel, no me quedaba en Sporting. Nosotros, yo he ido a ver mucho, mis abuelos son de Melo, cuando no jugaba Sporting y había algo, siempre iba a ver Melo, iba al pueblo también, y he visto a Melo perder con Serrano que le hacía un gol Serrano y que el partido ya estaba, estaba cerrada esa sensación. Nosotros ahora, el año pasado lo dejamos afuera, le ganamos 3 a 0 en la cancha de ellos, dejándolo afuera, en el primer campeonato empatamos 0 a 0 en un partido que merecimos ganar, que nos anularon goles. Creo que si existía esa historia, este plantel ha dejado demostrado que tal época... ¿Querés que te dé una noticia, Ponchi? Pará, pará, pará. Tu problema era, si tenías la cancha, mañana para entrenar... Mañana hacíamos fútbol en el... Desculpate porque el domingo no hay fútbol. Por el día del estudiante se ha suspendido la fecha. Sí, vi que se ha suspendido, por el día del estudiante se ha suspendido. Por el día del estudiante se ha suspendido. ¿Para me están hablando en serio? ¿Para me están hablando en serio? Decían que se suspendían inferiores. Por el día del estudiante se ha suspendido la fecha. Decime tu apreciación ahora, la sensación. ¿Querías jugar o...? Todo el mundo quiere jugar. No, aparte... ¿Te complicaba por algunos chicos por la novena, el festejo? Sí, habíamos acomodado la semana, por eso mañana hacíamos fútbol pensando en armar fútbol miércoles y jueves. Cosa de los chicos darle libre el viernes porque uno deja de... No tiene que olvidarse que tuvo 16, 17, 18 años y ponerse en el lugar de ellos. Pero me habían dicho que no se juega inferiores nomás. Por eso habíamos armado la semana pensando en que los chicos no vayan el viernes, solamente con los más grandes. Yo lo único que puedo decir que... ¿Qué pasa, Luis? Me siento contentísimo porque, digamos, mi asombro hacia la liga no se termina nunca. Eso es cierto. Siempre tienen un punto para seguir sorprendiéndome. Yo le hice la nota a Sami y nunca, en ningún momento... Pero bueno, esto debe haber decidido... Si vos le contás a otras ligas lo que pasa en esta, no lo deben poder creer. No lo deben poder creer. Yo con respecto... Mario lo dijo la semana pasada, sí. Con respecto al clásico, quería preguntarle a Ponchi, porque acá lo dijimos el martes, porque estaba la sensación de que o sigue en un bajón, no sé si fue bajón futbolístico o fue en esa derrota que cala profundo a veces los clásicos, o se recuperaba. No, evidentemente el social menos se recuperó porque de ahí... Bueno, de hecho lo hablábamos de qué iba a pasar post-deportivo futbolístico. No perdés mal, ¿no? Claro. ¿Me entendés? Porque fue un golpe duro. Por más que en el resumen vos lo ves y fue un resultado antiguoso. El martes. Porque ahí estaba la clave, ¿no? El plantel está con unas ganas terribles, pero todo el tiempo nosotros... El domingo nos pasó que nos empatan al minuto 44. Sí. Estábamos primero, tres puntos arriba, falta una fecha. Y estábamos en el vestuario y parecía que habíamos perdido 6 a 0. Estábamos último y terminamos de quedar fuera. Es un plantel que le duele perder, que le duele que no empaten. Eso es bueno. Es muy bueno, Alfonso. Es lo ideal, me decís. Yo estar... El año pasado en un momento se los dije en las finales. Me encantaría estar jugando y estar al lado de ellos porque los veo con unas ganas terribles. Sí, sí. Ahora, una cortita. Ahora se te viene la Superliga. Se va a interponer con la parte definitoria del campeonato. ¿Va a priorizar alguno de los dos o vas con los dos a fondo? Tenemos que ir viendo cómo vamos los cruces ahora y... Claro, depende del desarrollo. Y también de cuando se junte esa semana. Yo no soy autoridad máxima del club. Hasta decir cuál es la prioridad mayor del club. Después, tengamos los que tengamos. Yo creo que podemos ganar, aunque juegue algún chico con menos partida en primera. Que podemos ganar. Ese es siempre el pensamiento. Porque lo peligroso, por lo que decís vos, que al ser un plan del corto, por el mismo trajín de jugar dos campeonatos al mismo tiempo, no tener mucho recambio, por ahí te va a costar en los dos o te va a costar quedarte sin ninguno de los dos. Bueno, pero Alfonso tiene algo... Si vos tuvieras que elegir alguno de los dos. Alejandro, Alfonso tiene una forma en particular de pensar que es distinta a la nuestra. Él solamente por las lesiones. Pero que el jugador juegue dos partidos por semana, vos estás totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Si no te golpeás, estás buenísimo. Estás muy buenísimo. Preguntarle a qué jugador... ¿Y cómo entrenás? Chao, esta hora, y jugando a esa instancia, vos tenés equipo armado. Estás en un momento donde no necesitas levantar en lo físico, porque estás en etapa de cierre de año. Tenés que ir a hacer un trabajo táctico el viernes, recuperar el lunes. Ya el jugador va solo. Si eso fuese a principios de año, perdés bases y jugás de torneos. Pero ahora, preguntarle al chico que no se golpea, si no quiere jugar el viernes y domingo... O imagino que todos deben pensar la forma de cómo convertir un gol. Arriesgar más o menos, depende también de los jugadores que tenés. Eso sí, si tuviese a Fabián atrás, seguramente jugaría con línea de tres. Poner Fabián Galpen y dos defensores de eso y pensaría... Después creo que todos nos acomodamos a lo que tenemos. A algunos les gusta cuidar un poquito más que a otros. No sé qué... Yo lo tengo a Julio ahora, que se sumó al cuerpo técnico Julio Rolegui. Eso tengo pregunta. ¿Qué le sumó Julio? En la mitad de un partido me tocó el hombro y me dijo... Está muy abierto el partido. Sí, pero está lindo para nosotros. Me miró como diciendo, vamos a bajar un cambio. Vamos a bajar un cambio. Y después... Esa es la segunda, tercera fecha. Y después ya entendió que íbamos por ese lado. Ya se arrima a hacer otra cosa. Julio, un montón de cosas. Experiencia de arrimarse y sumar, de tirarme algún comentario de eso. De preocuparse mucho nosotros del lesionado o de algún entrenamiento aparte. Siempre yo creo que mientras más gente tenga que sepa de fútbol, ya es buenísimo. Después mientras más gente se dé confianza, si piensa en sumar, es muy bueno porque a lo mejor tenía algún jugador que algo no me lo planteó a mí. O no se lo planteó al profe y ya hay otra persona de confianza para... Nosotros no dirigimos robot que le pedí esto, otra cosa. A los chicos, a todos, le pasan cosas. Necesitás saberla. Necesitás cómo llegarle. Necesitás alguna vez decirle, tomate este domingo libre porque sé que la estás pasando mal por algo. Distanciate y después... No a todos se les llega de la misma forma. Y después no, ni hablar. Julio es especial en eso. Sí. Julio está en el lugar que no estoy yo. Yo para los chicos me llevo bien con todo y sé que en algún momento después... Me sigo llevando espectacular, me juntaré, voy a Melo, mientras no lo dirigía, tomaba mate, cuando dirijo no lo hago. Y sé que en algún momento del año todos se enojan conmigo y es lo más lógico porque o no jugué... Claro. Entonces yo tenía un lugar donde es difícil plantearle algo al técnico así de un tema más humano. Y está bueno para nosotros saberla. Y bueno, Julio, hablando de un tipo que sabe fútbol mucho más que yo, tiene también esa forma... Fue técnico, fue técnico muchísimo. Nosotros con Julio nos llevamos 10 puntos y yo siempre contamos que nos peleamos un día, no me peleé jamás con un técnico, pase lo que pase. Y a la noche estábamos cenando juntos, lo retó mal, se le sale la cadena. Es el loco de verdad. Es el loco de verdad. Sí, sí, es el loco de verdad. Cuando se refrescaba en central con la botella de hielo... Un central que había hecho mérito para meter el gol y perdió. Pobrecito, pero venía mal, el equipo producía futbolísticamente, producía muchísimo futbolísticamente, no un solo partido. Estaba, pero fuera de los cabales, pobre Julio. Se refrescaba con una botella helada. Y le pegaba con el hielo a la pared para no pegarle con la cabeza. Nosotros lo retamos mal un día... Es una versión mucho más tranquila. Clásico, clásico, lo retamos mal, por ahí se le salía. Creo que Anígua, que ahora es técnico. Ah, mirá vos. Y viste ya, y venía, y venía, y en un momento digo, ya está, Julio, pará que lo va a matar. Y como diciendo, vos cambiaron, no le daban nada. Claro, claro, claro. ¿Y se lo agarró con vos? No, ni nada. Agarró y salió. Se fue. Se dio cuenta. Entre tiempo y se fue. Se fue de la cancha. No recuerdo eso. Se fue de la casa. Cero a cero. Yo no te lo puedo creer. Llegó a la casa, la mujer estaba en la cancha, no tenía ni llave. En la vereda se pone a escuchar, hacemos el gol, ganamos una cero. A la hora, a la hora, a la casa a buscarlo. Julio, no sé qué. No, pero mirá, si me di cuenta. Entonces terminamos pidiendo pizza, no queriendo dirigir más porque sin él habíamos ganado. Y después nos lo mandaron mal a casa. No, no, un peor, un tipazo de los mejores tipos que he conocido en el fútbol. Ponchi, ahí en la baulalla, digamos, en AFA, por ejemplo, se hace el círculo de los técnicos que dirige lo mismo, hay los mismos, digamos. Bueno, ahí en la baulalla, pasa un poquito de eso que hay siete, ocho que siempre manejan, digamos, ¿cómo lo ves vos? Eso es, digamos, que se comenta por ahí. ¿Vos la mesa de café, la famosa mesa de café? La mesa, la famosa mesa de café que antes se hacía en Bambi, ahora se hace creo que en Grido, en Tercer Tiempo, no sé. Pero no hay muchos... Ahora creo que ya no se hace más. No, no, no hay, no sé cuántos técnicos más hay o que tengan ganas de dirigir, o que estén estudiando, o que se hayan recibido, o que tengan esas aspiraciones. Después hubo algunos cambios porque ha dejado Caroso, vamos a estar en sus 17 ahora, pero es un tipo que ha dirigido, Pedro Rebol, en alguna época Ricardo Jiménez, o sea que un movimiento, se sumó el tanque en estos últimos años, cuatro o cinco años, me he sumado yo hace cuatro o cinco años, se sumó Claudio Lucero ahora, o sea, se sumó Guerra al año, no, no, hay muchos, no me había puesto, pensaste ahora que los nombrás, ahora está Pilo y Tena, yo no sé, yo con el grupo, con el tema de técnico, con esto que me quedé esta mecha del campeonato este año, armamos un grupo de WhatsApp y tratamos de, vos con los chicos acá le vayas a ver. Ah, tienen un grupo de WhatsApp, qué bueno. Pero no, hace poco lo armé y tratamos de ver si nos podíamos juntar. Qué bueno eso. Una vez algo y tratar de armar algo hasta para presentar a Marte en la liga también, para buscarle alguna vuelta. No vamos afuera, Alfonso, me pareció hasta descolgado el tema del campeonato, vos hablabas con los clubes, decía vamos a jugar este campeonato, después hablabas con los protagonistas reales, que es el cuerpo técnico, los jugadores decían, no, el campeonato es horrible. A mí me parece que debería haber un acercamiento, trabajar más en conjunto, ¿no es cierto? El año que viene estarán nosotros también por ahí juntarnos más ya y presentar. Sí, sí, lo deberían hacer ustedes también. Y estaría bueno que sea ahora, porque si no creo que en marzo lo presentan todos dependiendo del plantel que tienen, de no, para sacar alguna ventaja. No, no, la última semana salió campeón la señor allí de la Boulaye en embalse. Super señor. Super señor. ¿No estaba Ponchicori en el plantel? No, no me dan los años para el super señor. Para el super señor no me dan los años para el super señor. No, para el señor sí, super señor. No, no, un jugador completo. No falta un día de entrenamiento, Nick. Un jugador completo, que te guste de la actualidad. No importa la edad, no importa si es 17. Bueno, debilidades por Valen Mainero de debilidad. Iván, Iván Salé, un jugador que aporta y bueno, después, Julián Pescara. Sí, claro. ¿El Chapu? El Chapu, yo, sí. El Chapu le sumó gol. Yo tengo debilidad o pienso siempre un poquito más en los jugadores que potencian el resto. El Chapu es muy lo de él, que te matan el mano a mano, que es un animal, pero que no vas, por ahí se engancha con otro delantero con el que se complementa en 10 puntos y le tira a 10 centros que dan gol. Pero te voy a decir, no te va a potenciar a 3 o 4 jugadores. ¿Quién es el que te potencia? ¿Un Julián Pescara, por ejemplo? Claro. Julián te potencia todo. Hace que el tiro libre, en vez de rebolearlo, vayas a Rime y se lo den por abajo. Y ahí te cambia todo, te cambia todo. Julián, decís. Sí, ni hablar. Y de estudiante hoy, bueno, así, de Carlito me encanta. Y hoy Granero está jugando en otra posición. Y estaba jugando bajo, me decían a mí. Bueno, justamente perdió el lugar como 5, porque por ahí había bajado el rendimiento. Granero jugando mal te da un montón de cosas que las ves solamente cuando estás parado fuera de línea. Vos con Granero no te van a agarrar de contra, seguro, porque estás bien parado. No, no, no. Te da un montón de otras cosas que el que lo tiene, lo tiene que aprovechar. ¿Con quién te gustaría jugar la final? ¿La final? Con cualquiera. ¿Con cualquiera? Cualquiera. Va a ser la final. Ni hablar, sí, ni hablar. Llegar y... ¿A quién ves como candidato de todos los que están ahí? Yo lo veo ahora, no sé bien las fechas de que le vuelven los chicos, lo veo a Independencia como un rival durísimo. ¿Duro? Después por ahí con estudiantes, con Sorrano se pueden armar partidos, depende cómo vaya, más abierto y puede ir para un lado o para el otro. Como rival durísimo lo veo a Independencia, no sé si se le suma Jaime a Aramburgo en qué fecha, si ya están, porque encima ahí te agregan cuatro metros de altura. Claro, claro. Claro, claro. Claro, sí. La verdad que es un gusto y podríamos hablar una hora más con Ponchi, ¿no? ¿Qué te parece? Alejandro, ¿alguna pregunta a usted? No, no, yo satisfecho porque aparte... Yo sé por qué dijiste que te gusta que el técnico que piensa en el arco enfrente, por lo que pasó el otro día en el Monumental con el paro. No, 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 porque yo siempre... Yo tengo discusiones eternas con Hugo, con el ganar a cualquier manera y a ganar bien. Y a mí me gusta lo que dice el coge de Ponchi. A ver, siempre querés ganar, pero si podés ganar como le gusta a Ponchi, bienvenido. Y yo celebro a Darío, por ejemplo, Sara también me encanta porque Darío es un tipo que busca jugar al fútbol también. Acá hay dos equipos y vos no sabés quién te asegura que vas a ganar. Por lo menos tenés que disfrutar mientras tanto de que sea llevadero, de que te vayas los domingos medianamente contento porque el equipo intenta jugar. No sabés cómo va a terminar. Ahora dijimos que en la final no tenemos ni idea de quién va a jugar. Claro, por supuesto. Ponchi, vos comenzás la Superliga en un mes. Independencia es más candidato aún porque tiene una competencia sola. Una sola, claro. Sí, sí. Eso también lo potencia más todavía. Sí, ni hablar. Y no le veo puntos bajos. Por ahí en algún otro equipo, si te falta uno o dos jugadores de Independencia... Y ahora agrandó el plantel. Por eso te digo, si ya están esos jugadores, lo alarga con gran jerarquía. Ni hablar. Ponchi, gracias por la visita y bueno, la seguiremos en otro momento. Un placer, eh. Gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, no hay fecha. No hay fecha así que no se juegue el domingo. Un día de descanso que se entrena como estaba pensado. Ah, los chicos, sí. Los chicos van a aprovechar desde el viernes y los volveremos a ver el lunes. Que disfruten esa semana. ¿Qué me hablas? ¿Primero no? ¿Primero no? ¿Primero tienes que seguir trabajando? Primera y los que están más veteranos que jueguen en Sub-23 también. Los otros chicos, sin duda. Cuando estamos afuera nos tenemos que acordar cuando éramos jugadores, cosas que nos gustaban, cosas que nos molestaban. ¿Te viene bien para algún golpeado o no? No, no. ¿Están todos bien? Estábamos todos bien.